Aplausos Ya viene la chica mona del... Hola Me gustaría presentaros a los músicos a los señores que estaban conmigo aquí en el escenario del Brasil Eito Pereira Este señor que es de Perú se llama Ramón Españado Gracias Ramón Un señor que viene de Francia No, iba a decir tu Francia Eso es portugués claro Es que, ¿sabes? París bien vale una misa Camille Brustin En los coros están Helen de Quiroga Kenny O'Brien Y Chelsus En la percusión está Rafael Padilla Pacilón Dale ahí hermano Eso es ¿Ha quedado fatal o qué? No, no ha quedado muy mal Dale un poco de ritmo Ahí para la gente Me he dejado el pianista y me han llamado la atención El señor Randy Wallman De Los Ángeles A la batería A la batería está el señor Billy Colayuta Bueno, a ver si aprendo a decir el nombre del señor que toca el bajo Porque es Arman Sabelico En la dirección musical está un señor que es de Argentina Que quería echar al gallego del grupo Y se llama Cheche Alara Ustedes dirán, claro, lo está mirando Pues sí, lo estoy mirando, claro Es que los apellidos, ¿saben? Son complicados ¿Se aplicó? ¿Ese no va a aprender? Un señor Un big name, ¿no? Pete Wallace ¿Eh? A ver, ¿por dónde vamos? La línea 9 En el trombón está el señor Luis Bonilla Y va tú Y bueno, no voy a decir Lo del ensayo no lo digo, ¿no? El señor Harry King A su lado está el señor Brandon Fields Y esta noche en este marco incomparable Nos acompaña la orquesta Miami Symphonic Orchestra Y el director se llama Matt V.P. Gracias, maestra Yo nunca en mi vida he visto Nadie más disciplinado Que los músicos de clásico, ¿no? Los músicos de... Es verdad, nosotros somos un desastre No, yo hablo por mí, ¿no? Porque tú te pones enseguida Dile Nothing wrong, baby Ain't nothing wrong, baby Aprendanse su nombre Porque dará mucho de qué hablar Sable tú ¿Eh? Para las chicas sí, ¿sabes? Se vino dos días antes de los ensayos a Miami ¿Por qué? Dije yo, ¿no? Y luego no pregunté más Solo pregunto una vez Bueno, vamos a estrenar una canción esta noche aquí No se me ocurre nada que decir Precisamente se llama Y solo se me ocurre a Marte Gracias, señor Aplausos Aplausos